Hola cucos, que tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal chicos, madre mía Lo primero, me acabo de levantar y aún no soy consciente de lo que he visto en ese Nintendo Direct Mira chicos, yo antes de empezar voy a decir una cosa muy clara y muy sencilla Yo disfruto de los videojuegos, me encantan los videojuegos, sobre todo los de Nintendo Y lo que a mí, lo que ayer lanzaron, a mí me encantó, lo que enseñaron ayer, a mí me encantó Si hay gente que no le gusta el Direct, pues oye, ellos verán, ¿no? A mí personalmente, me encantó Nintendo es dios y Zelda es su profeta Un título que seguramente vosotros diréis, Nintendo no No, lo digo, Nintendo es dios porque para mí es dios Porque tiene, en mi opinión, las mejores sagas que existen en el mundo de los videojuegos Capcom también tiene las mejores sagas Sony también tiene las mejores sagas Pero para mí Nintendo tiene unas sagas que son impresionantes Increíbles Únicas Y que pueden hacer Que con un simple video, que con un simple, no sé Trailer Emocionar a todo el mundo Ayer, Zelda A Link Link's Awakening Fue Trending Topic Trending Topic Joder, hoy estoy bien Hace 26 años Que se lanzó Link's Awakening Para mí, junto con The Link of Zelda A Link of the World De los mejores juegos que se han hecho en portátiles Los Oracle también me fascinaron ¿Vale? Cuando salió Link's Awakening Fue auténtica maravilla Fue auténtico No sé Fue auténtica odisea, ¿no? Tener el Link's Awakening En una Game Boy Tener el El Zelda Link to the Pass En una Game Boy Un Zelda en Game Boy O sea, fue en portátil Fue una pasada Fue una Pasada Tenía yo 4 años Cuando en el colegio la gente lo tenía Lo tenían Y disfrutaban con Link's Awakening Bueno, pues Nintendo Ha hecho realidad eso En una Switch Con un apartado gráfico Que se parece mucho A los juegos del zorrete este Del equipo Que ahora mismo no me acuerdo del nombre Pero Que para mí es Sencillamente sensacional Sencillamente sensacional Me encanta el apartado gráfico La vista cenital Por supuesto Me parece un remake De una auténtica calidad Tiene su personalidad propia Mucha gente ayer yo vi Que lo comparaba Con El remake De Link's Awakening Que estaba haciendo un fan El fan Lo estaba haciendo Con el motor De Locair of Time ¿Vale? Y Nintendo Pues lo está haciendo Con un motor nuevo La gente decía Un fan Decían Remake hecho por un fan Versus Remake Hecho por Nintendo Personalmente Me gusta más el de Nintendo Es que me gusta más el de Nintendo Pero habéis visto Que cinemática La cinemática De cuando Link va en el barco Y naufraga Vamos Sencillamente Sencillamente Chicos Sensacional Es que es Sencillamente Sensacional Es que es maravilloso Hoy le dedicaré También un vídeo Solo A Link's Awakening Vamos a seguir Porque si no Vamos Pero bueno Fue una Una sorpresa Impresionante Que yo Para nada me esperaba Y que oye Pues los rumores Habían acertado Es cierto Hay veces Que aciertan Pero hay otras Que no Que no aciertan Y tú lo crees Decepción Que te esperas A ver al Direct Pues sorpresón Que es lo que he hecho yo Empezaron el Direct Por todo lo alto Con Super Mario Maker 2 Yo Me Yo Lo he dicho muchas veces Me decían Van a aportear Super Mario Maker A Switch Y yo decía En todo caso Alguna vez se sacará Un nuevo Mario Maker Pero es que Tampoco creo que le saque Un Super Mario Maker 2 Pero Ahí vemos Que Nintendo Ha escuchado A la comunidad Ha visto En Youtube En En Internet Lo ha visto Y Y Les ha dado Super Mario Maker 2 Nintendo sabía Que queríamos Super Mario Maker 2 Chicos Va a ser Una auténtica Gozada El Super Mario Maker 2 Donde quieras Cuando quieras Y donde quieras Y añadieron Muchos factores No añadieron El 3D 3D Y eso ya hubiera sido La polla Hacer mundos En 3D Pero si añadieron Nuevos objetos Y Nuevos árboles Que puedes poner Cuestas La tete La verdad es que Vamos Estas dos Y vamos Aleluya En la portada Veremos que más novedades Incluye Porque Vamos Yo no creo Que sea simplemente Un por del 1 Y ya está No Si se llama Super Mario Maker 2 Como os visto Que traían más cosas Y además Se llama Super Mario Maker 2 Es un juego Totalmente nuevo Con un montón de cosas Si es cierto Que tendrá Cosas seguramente El Super Mario Maker 1 Pero Vamos Ya os digo yo Que es un juego Totalmente nuevo Como si no se llamaría Super Mario Maker Deluxe Pero se llama Super Mario Maker 2 Las cosas claras Luego también Otro juego Que a mi personalmente Me gustó mucho Lo estuve viendo ayer El Daylight Con mis amigos Y sobre todo Cuando vio Dan Tengo aquí la lista Con eso Voy mirando aquí El Astral Chain Me pareció Sencillamente sensacional ¿No? Es Hakan Slash Tiene una pintaza Incluso pensábamos Que podía ser Un Senoble Es que si ahora Pone Senoble y 3 Se nos cae Es que fue realmente Sensacional Y sale El 30 de agosto O sea Es que es eso Todo Todos los juegos Que salieron ayer Estaban fechados Para verano Eso es muy importante Mira Super Mario Maker 2 Sale en junio Lindsay Walken Estará en 2019 Pero aún no sabemos La fecha No sé yo Cuando saldrá Joder Cuanto antes salga mejor Ahí está el Chain Estará el 30 de agosto ¿Vale? O sea Es que Vamos Han petado Han puesto Todos los lanzamientos Para verano ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo Primero Que lo gordo De las demás plataformas Sale hasta junio Entonces A lo mejor Podían perder ventas Y a partir de junio No salen tantas cosas Entonces Lo han podido meter ahí Y otra de las cosas Es que De aquí A junio Pues tengan preparados Más juegos De momento el Yoshi Y bueno El Fire Emblem Se ha retrasado Vamos a hablar Del Fire Emblem Freehouse ¿Vale? Que lo estuvimos viendo Estuvimos viendo combates Estuvimos viendo Un montón de cosas Como que el El protagonista Asume el papel de profesor Pues también es un avatar ¿No? Que coges chico o chica Lo puedes personalizar Y bueno Pues sencillamente Es excepcional El Fire Emblem Se retrasa Porque Creo que va a salir En primavera Se retrasa a julio ¿Vale? Es lo que estoy diciendo Van a estar todos los juegos Ahí en verano Quizás por eso Por lo que digo Porque a lo mejor The Iron Man Cry Y otros títulos Le puede quitar ventas Y bueno Pues ni intento Se quiera asegurar de eso Es una jugada buena Pero claro Estamos viendo Que en la Switch Hasta verano Después del Yoshi Vamos a estar Hasta verano Sin tener Títulos De la propia Nintendo Novedades Y bueno No sé No sé No sé Yo creo que Rellenar un poco Ase hueco Astral Chain Antes de continuar Decir que es una IP Exclusiva Oye Que Nintendo Switch No tiene exclusivos No tiene ports Pues ahí tenéis A Star Chain Que me parece una auténtica Joya Una auténtica Maravilla Pero una maravilla Una maravilla Voxboy Volga Lo comentaba Así por encima Bueno pues no es un juego Que me ha dado mucho Pero bueno Ahí está 399 Y lo estuve probando ayer Y me parece una auténtica Pues locura Como indica No sé Nintendo hace cosas Que otras compañías No hacen Directamente Directamente Además es gratis Pues un Tetris Battle Royale Un Tetris De la 29 Personas de la vez Jugando Es una locura Eso está impresionante Pero bueno Pues una nueva forma De Battle Royale Hasta que no saquen Uno de los mis Pero bueno Realmente el Tetris 99 Pues está muy bien Y es gratis Para los que tengan El Nintendo Switch Online Como no nos trolear En el Direct Ayer Con el Super Mario Maker 2 Que nos pensamos Oh la consola virtual La consola virtual En Switch No Ese es el Super Mario Maker 2 Que cabrón Bueno Luego el Blood Steiner En Rituals the Night Que este juego Pues bueno Llega tiempo Anunciándose Desde Wii U Y pues la Llegará en verano Pues lo estuvimos viendo Lo estuvimos viendo Movimiento Y pinta Bastante bien Como que sabéis Muy del estilo Castlevania Y nada Veremos a ver Que tal Cuando sale Yo digo que si sale En verano Y coincide con algún Lanzamiento gordos No va a ser Primero que tenga Mortal Kombat 11 Pudimos ver Un trailer En el que se veía Un poquito de Don't Red O sea que Básicamente Ese juego Ese juego Pues Se verá Peor Que en el resto De las plataformas Pero Lo tenemos El 23 de abril En Nintendo Switch Al final Si que saldrá En Nintendo Switch Mortal Kombat 11 Que decidió Mortal Kombat 11 Que es una auténtica Saga de peleas Guapísima Bestial Es muy No sé Muy agresiva Siempre me ha gustado La agresividad De los Mortal Kombat Porque te pueden arrancarla Con una vertebral Incrementante Con ella Recuerdo El Mortal Kombat El Mortal Kombat De 360 Y de Playstation 3 En Tempestation 3 Salía Kratos Creo que era El Mortal Kombat 9 Si se había El Mortal Kombat 9 Realmente A mi me encantó Muchísimo Lady Muchísimas horas Y Y nada Es que El Mortal Kombat Me gusta mucho No soy fan Pero me gusta Y me la voy a pillar Yo si Caster World Por nada Nos pusieron Otro pequeño video Yo si Caster World Que es una auténtica Maravilla Una auténtica No sé Es una delicia ¿No? Ver a Yoshi La banda sonora El movimiento Me parece sensacional El Yoshi Caster Lo digo así Me parece sensacional ¿Qué pasa? Que lo tenemos ya aquí ¿No? Yo Bueno Lo pusieron No lo pusieron mucho Pensaba que iba a ocupar más De tiempo La verdad es que el día Ayer el Derek Me sorprendió Porque pensaba que iba a ser 25 minutos De Fire Emblem Y 5 minutos De 3 novedades Pero no Fue Fue 5 minutos De Fire Emblem Y 20 minutos De novedades O sea Que estuvo bastante bien Incluso menos minutos De Fire Emblem Al terminar Pues bueno Dijeron que teníamos La demo En la En la Nintendo Shop Y que bueno Me parece Me parece Increíble Me parece Increíble Muchísimas ganas Que tenería Josie En mis manos Captain Toad Treasure Traked ¿Vale? Esto me parece Genial Lo que han hecho Con el Captain Toad Lo primero Han metido una actualización Gratuita Se han dado cuenta Nintendo Que el modo jugador Es una mierda Lo dije No vale No me gusta El modo jugador No aconsejo Jugar este juego A dos jugadores Ahora si lo aconsejo Ahora si aconsejo Jugar Al Captain Toad Con el modo Dos jugadores Porque Me parece sensacional Eso es lo que Tenían que haber hecho Desde el principio ¿No? Poner Pues eso Los personajes A los que los podemos manejar Eso sí Pero uno que va a decir A la cámara Y otro personaje Pero de que estamos hablando Eso es No Eso no Y bueno Luego van a poner Mapas Pero son de pago Van a poner Mapas Pero son de pago Me parece Regular Porque Ya que Sacas Al Captain Toad Treasure Tracker Para Switch Y Que es un port de Wii U Pues haberlos metido Ahí ¿No? O darlos gratis Pero bueno Una actualización De Super Mario Bros Ultimate Y Y será el primer El Joker Será el primer Luchador descargable Del Fighter Pass No se denombró Mucho tampoco El más Otro juego Otro juego Bastante interesante Que bueno Que sí Que es verdad Que por ejemplo Tenemos 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 El Yoshi Antes de verano Tenemos el Mortal Kombat Antes de verano Y tenemos el ¿Dónde está? Que lo tenemos aquí El Hellblade También para primagueras El Hellblade Pues una auténtica No sé Una auténtica sorpresa Yo nunca me la voy a esperar En Nintendo Switch Es un auténtico juegazo Yo lo tengo En Xbox One X Y bueno Me parece Sensacional Es un juego Pues que te lleva A la mente De una guerrera celta Y Es una aventura Totalmente única Veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver Eh Cuánto vale No Cuánto vale Ha sido ganadorado Con muchísimos premios El juego Y bueno Primamerado Lo tenemos para Switch Demon X Machina Que tenéis una demo Ya ahí en la En la iShop Vale Vendrá en verano Y estará IMA en desarrollo Bueno pues Pinta genial Tengo que probar la demo Al principio Demon X Machina No me convencía Y poco a poco Me está convenciendo Así que bueno Veremos a ver Pues un poco como Arnos Marvel Ultimate O como Arnos Con respecto a mi Que al principio No me convenció mucho Y luego me convenció Vale En verano va a llegar Marvel Ultimate Alliance 3 Bueno pues ya Lo hemos visto Este juego ¿No? Un juego de relación Para cuatro jugadores Del personaje Universo Marvel Que a la gente Que le gustó más Lo va a encantar Pero a mi personalmente Me ha gustado Pero es que a mí Lo de los superiores Que no veo mucho Así que bueno Es eso Dragon Quest 11 Me encantó Me encantó Dragon Quest 11 Todo lo que enseñaron Eh Realmente si En la edición definitiva Podemos tener Podemos cambiar Entre la banda sonora Normal Banda sonora Orquestal Y podemos cambiar Entre el estilo visual Normal Y el estilo visual De 8 bits O sea Realmente es excepcional Esta va a ser La mejor versión La mejor La versión definitiva De Dragon Quest 11 Vamos a poder disfrutar En portátil El downgrade Tampoco es tanto Es simplemente Se nota en la iluminación Se nota en la iluminación Y bueno Dragon Quest 11 Echos De un pasado perdido Yo me lo he pasado Es un auténtico Juegazo Tiene uno de los mejores Postgame Que he jugado en mi vida Y me parece Sensacional No voy a seguir Porque si no Estamos aquí A tope Dragon Quest Builder 2 Que también va a salir En verano 12 de julio Bueno pues ya sabéis Que Ya había probado el 1 Ya sabéis Que va a este tipo Pues Un juego de rol En plan mundo Mundo abierto Que tenemos que ir haciendo Misiones Un poco como Minecraft ¿No? Recolectando cosas Restaurando ciudades Y La novedad Principal de este juego Es que se pueden jugar Cuatro jugadores online Y bueno Básicamente Por eso Lo voy a comprar Y El 12 de julio Seguramente Lo tendremos aquí Serie Y será la noche Oninaki Cha-chan-chan-chan Bueno pues Tenemos que viajar Entre el mundo De los vivos En los muertos Rescatar almas Y Llegará en verano Bueno pues No está Vale Nueva misión De Star Fox En Battle for Atlas ¿No? En Starlink Battle for Atlas Bueno Vimos que se añadía Pigma Que se añadían Todos los compañeros De Fox Que podíamos subir De habilidades De una rama Pues una actualización Bastante tocha Para el Starlink Que para mi La versión de Switch Es la mejor Oye pues Quien se haya gastado El dinero Pues va a tener Una actualización ¿No? Van a ver carneras Van a ver un montón de cosas Y esto estará en abril O sea en abril Si quieres comprar El Starlink Que ahora vale 20 euros Tendré esa actualización Que está muy bien El Disney Toon Toon Festival Sin comentarios Sin comentarios Eh Jejeje El Room Factory El especial Room Factory Room Factory 4 Sin comentarios No los ha jugado Así que nada El de Altrun Eh Que es un juego Del calor de Undertale Bueno pues Llega Switch Tampoco lo he probado Final Fantasy 7 Diría el 26 de Marzo ¿Vale? En digital Y Final Fantasy 9 Pues ya está en la show Ya está en la show Ya está Se acabó Mystery Dungeon Heavy Woody El 20 de Marzo ¿Vale? El The Adby Lion Ya sabéis que es un juego De multijugador Online Que es de zombies Que van a incluir Muchos mapas En la versión de Switch Y llegará en Llegará en otoño Assassin's Creed 3 Remaster Bueno Yo hubiera metido Una colección De Assassin's Creed O hubiera metido Roach O hubiera metido Pero bueno Pues el Assassin's Creed 3 Llegó A Nintendo Wii U Y la verdad Es que como comentaba Ayer Mario Cuando estaba viendo El Direct La versión de Wii U Es bastante mala Es bastante mala Entonces Esperemos que Bueno pues que la versión De Switch Sea muy bien Espero que la versión La gente reciba El Assassin's Creed 3 Con los brazos abiertos Assassin's Creed 3 En portátil A mi me gustó mucho El Assassin's Creed 3 Aunque haya gente Al que no A mi me gustó muchísimo Con Conor Con su padre Las movidas que hay Luego el final Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Bueno Luego el Unravel 2 Que bueno Este juego Se podría lanzar Desde el principio Pero bueno EA se ha querido esperar Y es un juego Que yo creo Que en Switch Va a triunfar Va a vender mucho Y sale el 22 de Marzo Ah y Assassin's Creed 3 El 21 de Mayo Lo que quiero decir Es que si Vamos a tener juegos Hasta verano Pero no vas a tener Novedades Como tal La parte del Yoshi ¿No? De momento Bueno el Grid Que para los que le guste La automoción Pues ahí está De puta madre Que es una Juego de carreras Ya lo tenemos Y bueno Llevo un montón De minutos Hablando sobre todo esto Y nada 20 minutos Que nada Que esas son mis impresiones Del Direct A mi me gustó muchísimo Me encantó Me encantó Me encantó Y nada chicos Nada que es esto ¿No? Disfrutar Pues ahora Disfrutar de los juegos Que nos van a dar Los juegos que tenemos pendientes Y ya vendrá La siguiente Direct Cuando tenga que venir Cuando Nintendo anuncie Ahora volverán los rumores Nuevo Direct Al fecha Nuevo Direct Yo voy a disfrutar Dios personalmente Personalmente chicos Yo voy a disfrutar Voy a disfrutar muchísimo De todo De todo De todos los juegos Que van a ser De aquí Hasta Pues eso De aquí hasta junio Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero saber vuestra impresión Vuestros comentarios Del Direct De la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo Lo que haga falta ¡Adiu!